He buscado en vano rastros de tu cuerpo desde que te fuiste Pero solo encuentro cientos de recuerdos de ti Y cierro los ojos para imaginarte junto a mí Pero no estás Se hace pesado y frío mi destino Que sin ti ya no es lo mismo Tómame otra vez Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Ven, abrázame, que sea mi piel que te confiese quién soy Bésame otra vez Te haré sentir de nuevo que eres mío Yo me entregaré al fuego intenso de este amor Será esta noche que te enteres quién soy Me dijo a mí misma que debo olvidarte y no lo consigo Cuando estoy con otro eres tú quien besa mi piel Y la vida sigue No quiero olvidarme de ti Y tú te vas Se hace pesado y frío mi destino Que sin ti ya no es lo mismo Tómame otra vez Tómame otra vez Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Ven, abrázame, que sea mi piel que te confiese quién soy Bésame otra vez Te haré sentir de nuevo que eres mío Yo me entregaré al fuego intenso de este amor Será esta noche que te enteres quién soy Solo quedan recuerdos El calor de tus besos Vive en mí Que sin ti ya no es lo mismo Tómame otra vez Tómame otra vez Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Ven, abrázame, que sea mi piel que te confiese quién soy Bésame otra vez Te haré sentir de nuevo que eres mío Yo me entregaré al fuego intenso de este amor Será esta noche que te enteres Quién soy Quién soy No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo